bueno esto es este es el talborizón este es el segundo vídeo porque bueno no sé si con el sol se podrá ver el tema de mario porque es que vamos a ver que me salió el vídeo pues eso en vez de panorámico me dice el teléfono y no me gusta nada me gusta nada el teléfono que quiera dar el teléfono vamos a ver vamos a pausar ahí aquí estoy en el teléfono aquí está 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 ¡Vamos!